Duerme mi tripón Vamos a engañar a la lechuza Y engañar al coco Que ya no asusta Duerme mi tripón Que mañana el sol brillará en tu cuna Y te contará Cómo fue que un día Perdió la luna Duerme mi tripón Duerme mi tripón Ya se fue la tarde cansada Y llegó la noche fresquita y muda Duerme mi tripón Abrirá tus ojos La luz del alma Y te enseñará Ríos y caminos Y la montaña Duerme mi tripón Duerme mi tripón Ya se fue la tarde cansada La luz del alma Gracias.